¿Qué tal? ¿Por qué me cierran la puerta? ¿Se dan cuenta cómo cerraron la puerta? Vean nada más qué impresión, eh. Su compañero está pasando donde están los vehículos oficiales, donde pasan los detenidos. Eso no se puede hacer. Por eso, entonces, ¿por qué necesito hablar con alguien que me pueda dar... Ahorita, su compañero está siendo remitido. Por eso. No está incomunicado. Está incomunicado. En el momento en el que no me permiten hablar con él... En el momento en el que termine de ser remitido, va a pasar alguien... ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué no lo tiene en la visa? Miriam Zapata. ¿Por qué no lo tiene en la visa? ¿Conocí usted el reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Pública? Sí, lo conozco. Lo tengo ahorita. Ok. Mi nombre es Miriam Zapata. No lo tiene ahorita. Me estoy identificando. ¿Conoce el artículo 150 del reglamento interior? Por favor, siéntense. ¿Conoce el artículo? Siéntense. ¿Me muestra una identificación, por favor? Siéntense, señor. ¿Me muestra una identificación? Siéntense. ¿Me muestra una identificación? No le voy a mostrar nada. No. ¿No le voy a mostrar nada? No. Código Penal Federal Actualizado. Capítulo 3. Ursurpación de Identidad. Artículo 211 bis. Al que por cualquier medio ursurpe con fines ilícitos la identidad de otra persona u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación de su identidad, se le impondrá una pena de 1 a 5 años de prisión y de 400 a 600 días multa. Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior a quien se valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer el delito establecido en el presente artículo. ¿Qué tal amigos de Periscope? Ya estamos aquí en las oficinas de la policía turística, que es donde trajeron a Arne. Entonces aquí estamos con el oficial de nombre Fox Shan de la policía turística. Entonces ahorita vamos a ver cuál es el estado en el cual se encuentran. Por el momento no me han creído dar información. Como ustedes saben, eso es una incomunicación y vamos a proceder legalmente conforme se tenga que proceder. Entonces necesito que estén pendientes y que estén ahí en las redes sociales. Señor, buenas tardes. ¿Me puede por favor permitir ver a una persona que trajeron a disposición de nombre Arnaus de Ruten? Sí, ahorita que pongan discusión del juez. Necesito hablar con él, señor, si no es incomunicación. El juez es el que salió ahorita. Por eso, necesito hablar con él. Antes que te hable con el juez. Ok. Entonces vamos a pasar con el juez. Vamos a tocarle. 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 Bueno, pues nadie nos quiere aquí atender. Seguimos transmitiendo totalmente en vivo. Y necesitamos que hagan presión ahí en las redes sociales, por favor. Entonces no nos va a permitir ver. El juez lo va a permitir. ¿Le puede hablar al juez, por favor? Dice que se le toque la policía. Ok. ¿Qué tal? Ah, más tarde. ¿Por qué me cierran la puerta? ¿Se dan cuenta cómo cerraron la puerta? Vean nada más qué impresión, eh. Azotaron la puerta en frente de un ciudadano. Vean nada más cómo se la gastan aquí en la policía municipal de Cancún. Habíamos trabajado relativamente bien con ellos. Es la policía turística. Pero, bueno, necesitamos ahí que hagan bastante presión en las redes, ¿sale? Aquí el juez municipal está negando el servicio. Y está incomunicando a una persona que trajeron a su disposición. Entonces, como ustedes saben, la incomunicación es un delito. Y bueno, vamos a proceder conforme se tenga que proceder. Necesitamos que estemos pendientes, por favor. Y que arroben a las autoridades de aquí de Cancún y a la Policía Federal de la División de Gendarmería. Cualquier novedad vamos a estarles informando. No, 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 no. No pueden estar grabando a mi compañero. ¿Dónde dice que no puedo? ¿Dónde dice que no puedo grabar? Te dije que si no está grabando. ¿Dónde dice que no puedo grabar? Siéntate, por favor. ¿Dónde dice que no puedo grabar? Mira, si te pones así, te puedo remitir por alterar el orden público. Dígame, ¿dónde dice? Por favor, siéntense. Dígame, ¿dónde dice? Deme el fundamento legal. Hay que fundar y motivar los actos de autoridad. Siéntense, por favor. Funda y motive esos actos de autoridad. Le estoy pidiendo un favor. No. No le estoy motivando nada. No. Siéntese. No, es que usted no tiene que pedir favores. Usted tiene como autoridad. Siéntese, su compañero está pasando donde están los vehículos oficiales, donde pasan los detenidos. Eso no se puede hacer. Por eso, entonces, ¿por qué necesito hablar con alguien que me pueda dar...? Ahorita, su compañero está siendo remitido. Por eso. No está incomunicado. Está incomunicado. En el momento en el que no me permiten hablar con él... En el momento en el que termine de ser remitido, va a pasar... ¿Cuál es su nombre, oficial? ¿Por qué no lo tiene en la vista? Miriam Zapata. ¿Por qué no lo tiene en la vista? ¿Conocí usted el reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Pública? No lo tengo ahorita. Ok. Mi nombre es Miriam Zapata. No lo tiene ahorita. Me estoy identificando. ¿Conoce el artículo 150 del reglamento interior? Por favor, siéntese. ¿Conoce el artículo? Siéntense. ¿Me muestra una identificación, por favor? Siéntese, señor. ¿Me muestra una identificación? ¿Muéstreme una identificación? Siéntese, por favor. ¿Muéstreme una identificación? No le voy a mostrar nada. No. Siéntese, por favor. Sí. ¿Y no me va a mostrar una identificación? No estoy grabando. No estoy con ustedes. Por favor, ¿no me va a mostrar una identificación? No, no voy a mostrar una identificación. No conoce usted el reglamento interior de la Secretaría. Por favor, ¿me está grabando a mi compañera? Ajá. ¿Sí? Sí. Porque ella no tiene nada que ver en lo que está siendo remitido su compañero. Por eso. Con ustedes. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué nos están grabando? Porque estamos en una oficina pública. De la barandilla para acá es pública. Eso es compórtense. Por eso. Estamos comportándonos. Nada más estamos exigiendo derechos. Es que él anda acá grabando. Pero no se puede meter por allá atrás. No es un delito. Pero es una falta. No. ¿Dónde dice que no se puede grabar? Es una falta porque el otro se está metiendo allá donde entran los niños. ¿Dónde dice que no se puede grabar? ¿Me explicas dónde dice? Ay, por favor. ¿Me puede mostrar una identificación, por favor? Muéstrame una identificación. Ahorita que es tarde al juez, ya pueden entrar. Y si van a pagar su multa o lo que indifiquen, pues, es lo que van a hacer. Muéstrame una identificación, por favor. Bueno, pues aquí tenemos a esta oficial que nunca se quiso identificar. Desconoce totalmente el reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Que en el artículo 150 y 151 ordenan que cualquier funcionario de esa dependencia tiene la obligación de identificarse cuando un civil así se lo solicita. Si hay alguna otra novedad, ahorita nos conectamos. Pero les pedimos, por favor, que hagan más difusión ahí en las redes sociales. Y cualquier cosa estamos pendientes. Aquí estamos con los gendarmes que no quisieron leer la cartilla de derecho desde el momento de la detención, según lo marca el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se tiene que hacer justo desde el momento en el que se hace la detención. Entonces, ahí necesitamos que arroben a la Comisión Nacional de Seguridad Pública, a la Secretaría de la Función Pública y Asuntos Internos Federal. Para que se tomen las cartas en el asunto, pues es evidentemente una falta totalmente de protocolos, ¿no? Entonces aquí están montadas las patrullas que están llegando. Y como ven ustedes, pues todos dan la espalda. Primero hacen cosas ilegales y arbitrarias. Y posteriormente todo el mundo se lava las manos, nadie quiere dar la cara. Así es como se manejan estas autoridades omisas. Como ustedes vieron, el juez municipal no quiere retirarse, le está faltando el respeto a la autoridad, ¿sí? Y por eso fue el motivo. Ah, sí. Ok. Sí. Ajá. Ok. Sí, claro, por supuesto. Vamos a fundamentar eso aquí ahorita. Estoy ahorita llegando aquí con el juez civil. Sí, claro. Por eso estamos en vivo. Claro. Ok, ok. Oficial, 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 ¿me puede mostrar su identificación, por favor? Ajá. Sí. Bueno, pues como vemos, aquí la policía de Gendarmería no está identificada, no tiene ninguna placa a la vista. No sabemos si está usurpando funciones, no sabemos si realmente es un oficial, no tiene placa, no tiene nombre. Ajá. Absolutamente nada. Simplemente traen un uniforme, pero eso no nos garantiza, ¿no? Así es, así es. Nada más dice Comisión Nacional de Seguridad Pública, Santos, Policía Federal. Pero no dice... Ok, sí. ¿Vale? Ajá. Entonces ahí necesitamos que se pongan a ayudarnos, ¿no? Sí, claro. Tiene aquí algunas insignias. Por supuesto, claro que sí. Insignas. Ajá. Pero ninguna placa. Ok. Así es. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Ok. Bueno, pues así se encierran y se escudan. Como les repito, se hace una detención ilegal. El artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales indica que justo desde el momento de la detención, no en la patrulla y no desde que llegan a alguna puesta a disposición, se debe hacer del conocimiento de la persona detenida los derechos, la cartilla de derechos que en su favor consagra la ley. Y bueno, como hemos visto, las autoridades no lo hicieron de esa manera, no le he explicado el motivo de su detención. Es evidente que van a empezar a inventar algunas faltas o incluso hasta delitos. No sé, ahorita lo vamos a ver. Pero nosotros vamos a estar aquí pendientes. Por favor, mientras necesitamos que nos apoyen ahí con asuntos internos de la Policía Federal y de la Policía Municipal de Naucalpan. Para que se inicie de oficio un procedimiento. Y como vemos, no hay parte acusadora. Ustedes pueden ver en la transmisión de ARNE que la parte acusadora se quedó en el lugar. Apenas van a ir ahorita los policías federales otra vez por la parte acusadora en un desconocimiento total de las normas. Fíjense nada más cómo se maneja esta situación, ¿no? O sea, eso es realmente inverosímil cómo se maneja esta situación. Bueno, pues aquí vamos a seguir en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito. En Cancún, Quintana Roo, perdón. Hace rato se me fue la onda. Aquí venimos con uno de los policías remitentes. Oficial, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Usted hizo la puesta de disposición? ¿Por qué no trae su nombre? Oficial. Me estoy pidiendo, por favor, que se identifique. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, oficial? Oficial. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Oficial, me estoy pidiendo, por favor, que se identifique. Bueno, otro oficial que simplemente no quiere dar su nombre. Así se las gastan esta gente de la Gendarmería. Una unidad de la Policía Federal que supuestamente está mucho más capacitada. Pero como vemos, tienen un desconocimiento total de las leyes. Entonces, les pido, por favor, que ahí arroben y que marquen al 088. Al 088 para que el área de asuntos internos de la Policía Federal haga las investigaciones de oficio correspondientes para que se determine lo que en derecho corresponde. Voy a seguir pendiente aquí. Como vemos, tienen un arne incomunicado y, bueno, tendrán que responder por ello. En cualquier momento, en un momento, nos vais con ellos. ¡Suscríbete al canal!